La mañana y ahora vamos a mostrarles cómo lució el aeropuerto Jorge Chávez invadido de fanáticos de la bicolor que pues arribaron a Lima el fin de semana luego del encuentro en Nueva Zelanda. Vamos a compartir con ustedes cómo fue entonces el recibimiento a nuestros muchachos. Y ahí está, ahí está la selección peruana. Ahí están nuestros 11 guerreros. Uno a uno desfilaron nuestros guerreros seleccionados para deleite de los hinchas. Tras aproximadamente 13 horas de vuelo, los integrantes de nuestra bicolor llegaron al aeropuerto internacional Jorge Chávez a bordo de un vuelo charter. El querido Oreja Flores, La Foquita Farfán, San Pedro Galese, Aldo Corzo y demás integrantes del equipo de todos llegaron con dos horas de anticipación, pues el arribo estaba programado para las 8 de la noche del último sábado. Sin embargo, nuestros guerreros pisaron tierras peruanas a las 6 y 30 de la tarde. Muchos hinchas aguardaban su llegada desde muy temprano. Las camisetas blanquirrojas, vinchas y el buen ánimo invadieron la sala de llegadas internacionales. Perú, 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 Perú. Decirle a los muchachos y a todo el pueblo peruano que el día miércoles ganamos a Nueva Zelanda porque estamos a un paso de entrar al Mundial. Perú, 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 Perú. Al llegar, los seleccionados avanzaron raudamente hacia el bus que los trasladaría. El último en salir fue el Tigre Gareca, quien lucía de buen ánimo. Quien brindó las primeras palabras por parte de la selección fue Juan Carlos Faulitas. Él se refirió al partido de vuelta contra Nueva Zelanda el próximo miércoles. Definimos el miércoles, tranquilos. Todo va a salir bien. Seguimos, seguimos, profe, seguimos en carrera. Posteriormente, el plantel partió a iniciar la concentración en un hotel en San Isidro, pensando en los 90 minutos restantes contra Nueva Zelanda. Partido que será de vida o muerte, de cara a nuestras ambiciones por estar presentes en Rusia 2018.